Son los pensamientos del oso punto com, recuerdos que se presentan a cada instante en nuestras mentes, esperanzas, que se hacen lúcida, y ansias que secuestran, nuestros pensares, cuando entorpense en nuestro vivir, es donde podemos, decir que aún vivimos, amores que un día desilusionaron conceptos frío y desvalidos que en nuestra historia no encajaron, momentos, momentos, instantes, preceptos, en vano son venenos que amargaron, un retazos de nuestro existir, suscríbase en nuestro canal y si le gustó esta poesía no es mucho pedir apoyarme con un me gusta.